Música Hola bienvenidos a todos a este nuevo episodio de nuestro estudio de EXE Aquí vamos a aprender a hacer uso de la función de sumar.si Esta función se usa para sumar los valores de un rango que le pasemos como parámetro Únicamente si se cumple una condición que también se pasa como parámetro A la medida que vas a ver el video vas a entenderme a que me refiero con todo esto Así que ve el video hasta el final así para que puedas aprender lo que es el uso de esas funciones Bien, rápidamente vamos ya en tiempo real a hacer uso con un ejemplo que te voy a darte a conocer a través de este video De que manera vamos a hacer nuestra suma de manera automática Voy a abrir mi libro de EXE en la que tengo una base de datos como ejemplo En la cual vamos a hacer una suma de unas ventas sin las fechas indicadas Aquí hay un encuadro Vamos a hacer unos dos ejemplos con esto de aquí Y luego algunos ejemplos también con los nombres de algunos vendedores Y así para que pueda un poquito hacerte entender de que manera se hace uso de estas funciones Bien, vamos rápidamente con el primer ejemplo Quiero unas ventas que han sido efectuadas con la fecha del día 1 de marzo Si yo me vengo por aquí Más o menos hay tres ventas sin esas fechas, sin las mismas fechas Entonces lo que voy a hacer es me vengo aquí a mi cuadro de ventas Selecciono allí y siempre toda fórmula empieza con un signo igual Y luego vamos a agregar lo que es esta función de sumar Punto sí Ahí está por este lado, doble clic Y aquí me solicita cambiar una sintaxis en la cual pues me da una pista O me indica que cuáles son los criterios o los rangos que voy a seleccionar Y me va a hacer datos Si me vengo por aquí el rango Es prácticamente las fechas Entonces lo que voy a hacer es simplemente seleccionarla Hasta la parte de abajo Suelta el mouse Una coma Y luego me pide lo que es el criterio El criterio en este caso es lo que es esta columna La I Y lo que es la fila 3 ¿De acuerdo? Entonces selecciono, obviamente estas son las fechas Selecciono allí Una coma Y luego aquí me pide lo que es el rango, la suma Que es esto de aquí Las ventas De la misma manera vamos a seleccionarla todo hasta el final Suelta el mouse Y aquí cierro con un paréntesis ¿De acuerdo? Entonces con un Enter Prácticamente un resultado total de la suma De 1.600 soles las ventas que han sido efectuadas con la fecha del día 1 de marzo Que son esto de aquí Y si me vengo por aquí por ejemplo voy a seleccionando La venta de 950 con la misma fecha del 1 Hay otra venta De 150 Y otra venta de 500 Y si me vengo a la parte inferior En el recuadro También puedes apreciar la venta De 1.600 soles Hay una sumatoria total Y puedes corroborar con la venta que se visualiza en este encuadro ¿De acuerdo? Otro de los ejemplos Con unas fechas muy distintas de estas Por ejemplo aquí voy a dar el doble clic La venta del día 5 de marzo De la misma manera Esta voy a borrarla Perfecto El 5 de marzo De la misma manera vamos a insertar o agregar lo que es el signo igual Ya que toda fórmula empieza con signo igual Esta función de sumar.si Doble clic El rango Todo lo que es estas fechas de aquí Vamos a seleccionarla nuevamente Suelto el mouse Una coma Ahora me solicita lo que es el criterio En este caso ya sería el mismo Lo que es la columna I Y la fila 3 Selecciono Una coma Y el rango y la suma Que son pues obviamente las ventas Vamos a seleccionar todo esta Este rango hasta el final Suelta el mouse Y cerramos con un paréntesis Enter Y eso sería la venta total Del día 5 de marzo De 1650 soles Igual vamos a comprobarla Por ejemplo voy seleccionando Presiono la tecla control Otra venta en la misma fecha Otra venta en la misma fecha Si tienes en la parte de abajo Puedes apreciar En la línea En la parte inferior de 1650 soles Corrobora con este ejemplo En este encuadro Entonces de esa manera se hace lo que es O se usa esta función De sumar.si Otro ejemplo voy a darte Con las fechas Por ejemplo Quiero unas ventas Del día 5 de marzo Hasta el día 15 de marzo Todas estas ventas ¿Cuántos serían? Y para ello voy a borrar nuevamente La fórmula O el signo igual En la condición de sumar.si Doble clic Me pide rango De la misma manera Vamos a seleccionar Todo esto de acá Las fechas Las ventas Una coma Bien Lo que es el criterio Aquí si vamos a hacer una cosa Muy diferente Vamos a abrir Lo que es comidas Vamos a poner Lo que es el signo Mayor Igual Y luego cerramos Lo que son con las comidas Para que esto Esto más que todo Nos indica Las ventas mayores O a partir del día 5 de marzo Hacia adelante Para que se Defectivamente Se haga una suma total Bien Aquí vamos a poner Este símbolo Para de esa manera Concatenar Y luego Aquí me pide Lo que es Pues el criterio Obviamente Sería en este caso La columna Y Y la fila 3 Una coma Y luego Sería lo que son Las ventas Seleccionamos Todo esto de acá Hasta el final Y cerramos Con paréntesis Una entrada Prácticamente La venta total Sería de 7150 soles A partir del día 5 de marzo Si hacemos una comprobación Por ejemplo Voy seleccionando 5 de marzo Con la tecla Control Voy seleccionando Todas estas ventas Suelto el mouse Y como puedes apreciar Las ventas Prácticamente En la parte inferior Aparece el mismo importe De 7150 soles Como en este ejemplo En este cuadrado Aquí puedes Usted apreciarla Entonces de esta manera Se hace uso De estas funciones De sumar.si Ahora vamos a hacer Otro ejemplo Con los nombres Por ejemplo Quiero saber O hacer una suma Del señor O de la venta Del señor Abel Escobar Me vengo por este lado Nuevamente El signo igual Sumar.si Voy a seleccionar Me pide el rango En este caso Son pues Obviamente Lo que es El nombre De todos Estos vendedores Selecciono Todas Hasta el final Una coma Bien Por este lado Me solicita el criterio En este caso Sería pues La columna La L Y la fila Pues 3 Del señor Abel Escobar Selecciono Una coma Bien En lo que es el rango La suma Sería pues En este caso Está esto de acá Todas las ventas Hasta el parte final Lo vamos seleccionando Y de esa manera Cerramos con paréntesis Y se le doy enter Por este lado Pues ya me aparecen Las ventas Del señor Abel Escobar De 2.000 soles Si me vengo por aquí Vamos a ver Seleccionar Abel Escobar Aquí hay una venta De 950 Presiona la tecla Control Vamos a seleccionar Otra venta Del mismo señor Está por este lado De 550 Otra venta Abel Escobar De 350 Otro de 150 Y de esa manera Puedo yo apreciar En la parte final Aquí incluso Te me aparece Una sumatoria total De las ventas De 2.000 soles La cual pues Corrobora con esta venta Que se ve en este recuadro De 2.000 soles Entonces Que es lo que voy a hacer Para no hacer así De manera mecánica De todas De las ventas De todos estos señores Lo que tengo que hacer Muy fácil En un caso práctico Selecciono Control C Vamos a copiar Prácticamente Clic derecho Pegamos De acuerdo Entonces de esa manera Automáticamente Se hace una suma total De las ventas De todos estos señores La cual puedes apreciarla De esta manera Entonces así Se hace la suma Con estas funciones De sumar.si Ya que es muy importante Aprender todos estos detalles Para que de esa manera Podamos agilizar Y hacer de manera Muy práctica Nuestro trabajo Que estamos realizando Si estamos usando Obviamente Lo que es Excel De acuerdo Entonces sería todo En este video Si en verdad He sido claro Que mejor se arrepiente En alguna parte No me estás entendiendo Házmelo saber En los cuadros En los comentarios Suscríbete al canal Ya que eso nos ayuda Nos motiva Para hacer más videos Y comparte con tus amigos Por las redes sociales Recuerda que el conocimiento Es para todos Mi nombre es Cristian Astro Y te veo pues Próximamente Ok 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 Ok